...Méndez, y aquí la pelota la tiene Romero, Romero con Rosada, otra vez Méndez, allí va Méndez, no pudo con él el jugador Somoza, la tiene el lateral Bustamante, el centro de Bustamante, Ferraira quiere pero no puede, la pelota que le estaba quedando a Romero, intenta... ...el centro de Bustamante, gol, gol Ferraira, gol, gol de Banfield, a los 38 minutos, igual a Facundo, Ferraira, protesta Luchetti, es amonestado, ...festeja a la gente de Banfield, y ahora, y ahora, el partido está uno a uno entre Boca y Banfield. Era previsible, ahí llega la pelota, Banfield atacaba con más gente, se para exactamente, un taco magnífico para el centro, sale Luchetti, mete el cabezazo, Ferraira le gana al arquero de Boca, y de esta forma Banfield, que fue a buscar este resultado. ...pero además Julio le ganó el limpio, no sé si le ganó el limpio. Estábamos recordando la jugada, si tenemos oportunidad, la veremos nuevamente. Esa toma con la cabeza que el arquero con la mano. Luchetti se ve sorprendido por esta pelota, Ferraira... ...es si enganza, si pertenece al viajo.